Especial La Muga en Navarra Televisión. Este miércoles 10 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, visitamos el Centro Hospitalario Benito Meni de Elizondo. A partir de las 9 y media de la noche conocemos este centro que ofrece atención integral a personas con enfermedad mental. Navarra Televisión. La Televisión de Navarra.